Bueno, pues buenas tardes. Lo primero agradecer a la Fundación Promaestro que hayan escogido nuestra práctica entre una de las que presentar hoy aquí. Nosotros vamos a salir un poco igual de la educación formal como está hasta ahora y vamos a presentar un proyecto de educación no formal. Entonces, la contextualización. Bueno, nosotros realmente el proyecto surge cuando estamos haciendo el programa EXE, empieza por educar. Y no solamente somos nosotros dos, sino que voy a mencionar también a nuestras compañeras Claudia, María y Cristina, que imagino que estarán por ahí viéndonos y venimos en representación del equipo. Entonces, esto surge porque estamos en el programa, empieza por educar y hacemos una escuela de verano en nuestras prácticas que justo coincide que es después de la pandemia y nos damos cuenta de que la receptividad del estudiantado durante la escuela de verano es completamente distinta a la del estudiantado durante el curso académico. La motivación es completamente distinta y nos planteamos qué es lo que pasa en los espacios de educación no formal para que el estudiantado esté más motivado. Con lo cual, con esto nos surge el hacer durante el curso académico un espacio de educación no formal en el que queremos impulsar la motivación del estudiantado, siempre con el foco en estudiantes de entornos vulnerables a nivel socioeconómico, por lo que también queremos ofrecer este espacio gratuito para disminuir la brecha educativa y, por otro lado, fomentar el desarrollo personal del estudiantado. Entonces, este espacio, que como comento, el objetivo principal es empoderar a los estudiantes y fomentar su interés por la educación, lo que planteamos es dos pilares básicos, que es el trabajo por competencias y luego, por otro lado, un refuerzo educativo personalizado. El refuerzo educativo, digamos que es lo que tiene el foco en reducir la brecha educativa, el poder ofrecer a estudiantes de entornos socioeconómicos vulnerables un refuerzo educativo gratuito que no se pueden permitir de otra manera. Y cuando hablamos de refuerzo educativo personalizado y bajo demanda es que les preguntábamos previamente qué es lo que querían repasar y preparamos estos contenidos. Y luego, el trabajo por competencias, que era la otra pata, nosotros como docentes desarrollamos unas sesiones trabajando estas cuatro competencias que están allí puestas, pensamiento crítico, autonomía, propósito y socioemocional, y dedicábamos la mitad del tiempo a hacer estas sesiones. Todo esto sucedía en grupos reducidos, entre 10 y 15 estudiantes, ahí ponemos 10 y 12, pero luego se ampliaron 10 y 15 estudiantes, e integridad, mezclando los ciclos desde quinto y primaria hasta cuarto de lazo hemos tenido realmente. Y también valorábamos otras dos prácticas, que es el liderazgo estudiantil, que de alguna manera ellos pudieran apropiarse de ese espacio, y trabajar relaciones horizontales y círculos de aprendizaje con los estudiantes en los que pudieran alzar su voz. Entonces, el cómo se ha materializado este proyecto, como os he dicho antes, nosotros empezamos con participantes del programa Pieza por Educar y estuvimos diseñando el proyecto entre octubre de 2020 y febrero de 2021. Circunstancias de pandemia, filomena, etcétera, etcétera, retrasaron un poco el inicio del proyecto, pero después de esa Navidad empezamos a encontrar espacios en los que poder desarrollarlo, que ahí es donde entra la asociación a la que pertenece el proyecto, que es Youth Wake Up, que nos cede un espacio en Lavapiés en la que podemos empezar a realizar esto. Lo que hacemos en este espacio en Lavapiés, la Escuela de Pensamiento de Lavapiés, que se llamó, es los martes por las tardes nos reuníamos con los estudiantes durante dos horas, en un grupo de estudiantes de 12 estudiantes entre segundo y cuarto de la ESO, en las que se dividían, como he contado antes, entre una hora de refuerzo escolar personalizado y otra hora de trabajo de competentes. Bien, cuando empezamos este proyecto éramos solamente cinco los docentes que participamos y fueron 12 estudiantes que cogimos de esta escuela inicial de verano, de la que parte nuestra idea, pero viendo que estaba teniendo mucha acogida tanto entre los estudiantes, que se lo contaban a compañeros suyos, que se lo contaban a sus familias, se lo contaban a sus docentes, docentes que nos contactaban queriendo participar, decidimos que no queríamos que el proyecto se quedara en solamente un curso académico y lanzamos la posibilidad de hacer dos escuelas de verano en Carabanchel, por un lado, que es donde surge toda nuestra idea, porque esta escuela de verano inicial estaba en Carabanchel y los estudiantes que teníamos en la primera escuela de pensamiento eran de Carabanchel, y por otro lado en Cañada, que es donde Youth Wake Up ya tenían, digamos, una sede asentada. Entonces, cuando termina el curso académico, decidimos que queremos lanzar estas escuelas de verano y hacemos una campaña de captación de fondos y captación también, por otro lado, de profesorado, que luego os comentará, Marco, cómo fue creciendo el equipo. Y durante este julio de 2021 hemos tenido estas dos escuelas, una en Carabanchel y otra en Cañada. En total en Carabanchel tuvimos unos 55 alumnos en Cañada 25, evidentemente esto implicó también que se ampliara el equipo, e hicimos lo mismo que hayamos hecho durante el año, pero concentrado en un mes. Estuvimos trabajando durante cuatro semanas, todos los días, la mitad del tiempo, era un refuerzo escolar, que en este caso, en lugar de ser personalizado, trabajamos aprendizaje basado en proyectos, y por otro lado las competencias, que de nuevo eran las sesiones que habían planificado los docentes y otros docentes que se fueron incorporando. Nos hubiese gustado poner un vídeo de los estudiantes que grabamos durante la escuela de este verano, en el que preguntábamos por la experiencia en la escuela de pensamiento, pero como ocupaba mucho, aquí hemos puesto algunos testimonios de lo que para ellos es la escuela de pensamiento. Por ejemplo, para mí la escuela de pensamiento ha significado un cambio a la hora de poder expresarme más, o yo pensaba que no podía cambiar mis cosas que están mal, pero he descubierto que con la mentalidad de crecimiento todo se puede mejorar. Esto que aparece aquí no son testimonios que nosotros preguntábamos directamente, sino les preguntábamos que qué les inspiró la escuela de pensamiento o en qué les había ayudado, y los propios estudiantes hablaban de que para ellos era un espacio en el que expresarse, en el que aprender, en el que compartir, y sobre todo en el que sentían que estaban desarrollándose como personas y creando al final un entorno distinto al que ellos acostumbran en el centro porque se relacionan con estudiantes de otros centros educativos. Con lo cual, no contentos con haber conseguido lo de las escuelas de verano, que eso fue gracias a, bueno, no lo he mencionado, pero en la primera diapositiva teníamos a todos los agentes con los que colaboramos, la asociación AMAL en Cañada, que son quienes nos buscaron los contactos en Cañada para el espacio que tenemos del ayuntamiento a día de hoy, y también nos pusieron en contacto con los estudiantes que tenemos en Cañada, es la Asociación de Mujeres Árabes Luchadoras de Cañada Real, y por otro lado, el Colegio Bedruna nos cedió el espacio para poder hacer en Calabanchel esta escuela de verano. Con lo cual, después de haber cerrado esta escuela de verano, no sabíamos cómo iba a ser la continuidad de cara a este año, pero dijimos que este proyecto no podría morir aquí, porque de nuevo los estudiantes, no solo los que habían empezado durante el curso, sino los del verano, y también los docentes, no solo el equipo motor, sino todos los que habían estado voluntariamente en verano, nos demandaban la continuidad durante este año, con lo cual este año la proyección es volver a tener un espacio en Calabanchel y otro en Cañada, en el mismo formato que hacíamos el año pasado. Una tarde a la semana, dos horas, una de refuerzo escolar, otra de competencias. Y este año también queremos introducir dos aspectos más, que es hacer aprendizaje por servicios en Cañada, porque el entorno invita a ello. Y por otro lado, en Calabanchel queremos fomentar mucho el liderazgo estudiantil haciendo un programa de totalización entre pares, en los que los estudiantes que ya han venido el año pasado durante todo el curso académico a nuestra escuela, conventoricen con nosotros a los estudiantes nuevos que entren en la escuela de pensamiento, y que de alguna manera tengan como una totalización de tú a tú entre los estudiantes y empoderemos a los que ya han estado un año con nosotros. Y ahora le doy paso a Marco para que os cuente el resto de la práctica. Muchas gracias, Carmela. Bueno, ya he contado lo bonito de esta práctica, a mí me toca la parte chunga, ¿no? Que si efectivamente esto funciona y si tiene sentido. ¿Qué hicimos? Bueno, hemos puesto aquí algunos criterios. Evidentemente estábamos en una fase de piloto, entonces todo iba bastante atropellado, ¿no? Vale, hacemos esto y entonces tenemos que tener un criterio de evaluación, porque además nos hemos criado en un ambiente educativo de evidencias e impacto, entonces no podríamos dejarlo así. Entonces, bueno, primero asistencia al alumnado y retención. Esos círculos de aprendizaje quieren seguir y quieren estar, ¿no? El progreso de alumnado en la 6 de altura del colegio, sobre todo en la fase piloto de marzo a junio, era lo más fácil de medir cuántos suspensos tenía en la segunda evaluación y cómo llegaban a finales de curso. Y luego teníamos el progreso de alumnado a nivel competencial, que ya se ha mencionado en algunas prácticas anteriores, y aquí está la gran área de mejora, yo creo. Y finalmente la autoprocepción del desarrollo docente, ¿no? O sea, la persona que participaba con nosotros, cómo se sentía. Herramientas. Observación entre pares, que es una práctica con la que estamos bastante familiarizados. Cuadernillo del alumno para recoger actividades y evidencias del trabajo. Tutorías individualizadas y encuestas de satisfacción. Todas estas son de cara al alumnado, cómo se siente, cómo se está desarrollando. Así como las pruebas de diagnóstico desde inicio y cierre. Y luego había toda una parte de colaboración docente con reuniones pedagógicas del equipo docente. Y finalmente recogía de datos, eso es lo que decía, sobre el progreso del alumnado durante el curso. Claro, ves todas estas herramientas y decimos, ¡buah! ¡Qué riguroso y muy bien! Pero esto pasaba mientras estaba en el curso escolar, haciendo este proyecto dentro del programa y entonces realmente eran cosas que surgían y que estábamos intentando también encontrar cuál era la mejor manera de medir este proyecto. Y de hecho, me gustaría destacar dos áreas de mejora clarísimas. Una que creo que es una área de mejora a nivel generalizado en el profesorado, que es, tenemos estas competencias que son súper bonitas, ¿cómo la evaluamos? Tenemos rúbricas, claro, ¿no? Hemos hecho pruebas diagnóstico, pero nos han quedado corto, realmente. No podría decir que nuestros alumnos han mejorado de X porcentajes en estas competencias. No somos capaces de decir esto y eso seguramente es algo que nos gustaría trabajar a futuro para mejorarlo. Y por la otra vez, desarrollo docente. Gracias. Nos estamos basando mucho en la autoprecepción, pero ahora que el grupo de profesores que están participando crece, realmente tenemos que tener también un seguimiento un poco más riguroso de cómo se están desarrollando estos docentes dentro de este espacio. Bien, resultado. Resultado de la práctica. Grupo motor de estudiantes de marzo, sigue en julio en la escuela de verano, empieza a tocar la puerta de septiembre, cuando empieza la escuela de pensamiento, cuando empieza la escuela de pensamiento, quieren seguir, y quieren seguir tanto como participantes, como tutores, ¿no? Como decía mi compañera. También tenemos un informe de buenas prácticas que ha sido elaborado para compartir con las dos escuelas. Y esto, en la encuesta de satisfacción del alumnado, a la pregunta si tuviera que puntuar entre una 10 de la escuela de pensamiento en mi paso, un promedio de 8,2. Dos, que bueno, no está mal, ¿no? Está bastante bien. Alumnado del grupo motor, desde segunda a tercera evaluación, un 71% a la mejora de suspenso. Esto creo que es un dado bastante significativo. Una asistencia del 89% durante la escuela de pensamiento de verano, que recordamos es un espacio de educación informal totalmente voluntario, en el que no teníamos, además, ninguna herramienta de seguimiento, más de llamar a casa y saber si estaban viendo o no, pero ningún tipo de nota o incentivo. Y un 90% de los alumnos que ha completado el cuadernillo de trabajo a lo largo de las cuatro semanas de la EDP en Carabanchel. Este es lo que nos gusta mucho, que éramos cinco, en verano fuimos 15 y ahora somos 35. Bueno, por lo menos en las reuniones iniciales. ¿Vale? Pero sí es cierto que hay gente que ya se ha comprometido y ha empezado en Cañada la semana pasada. Entonces, eso nos hace sentir bastante bien. Los recursos que tenemos para trabajar las competencias ya han sido utilizadas en clases, o sea, en momentos de educación formal y también hay voluntarios que quieren asumir roles un poco más de dirección dentro de las escuelas. Y para completar, creo que tenemos 30 segundos. Vale, 30 segundos. Básicamente, nuestro mayor reto al final es la sostenibilidad del proyecto porque esto surge de motivación nuestra propia, de querer llegar al alumnado a un espacio de educación no formal y de docentes voluntarios. Entonces, nuestro mayor reto ahora mismo es buscar un espacio, buscar la sostenibilidad del equipo, buscar financiación. ¿Cómo podemos hacer todo esto? Porque para verano sí que tuvimos que hacer un crowdfunding para poder financiar las escuelas de verano. Pero ahora, por lo menos, el equipo que tenemos, que son estas 35 personas, lo que dice Marco, en reuniones iniciales. ¿Cómo te puedes asegurar que un equipo continúe cuando es un trabajo que está haciendo voluntariamente? Y luego, por otra parte, lo que ha comentado ya Marco, que es el tema de la evaluación continua, el mejorar sobre todo las herramientas que tenemos de observación en cuanto a las prácticas que estamos realizando. Y pues hasta aquí. Aquí también dejamos nuestro correo de la escuela. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.